¿Qué tal amigos de Meganews? Los saludamos, los saluda Efraín Grajeda en una edición más de la entrevista. Recuerden, conociendo a las y los candidatos que van a estar en este proceso de elecciones 2024, que vaya que es grande, es el más grande que va a haber. Se va a elegir diputados locales, federales, presidentes municipales, senadores y desde luego al presidente o presidenta de la República y que bueno, continuando, conociendo a los candidatos el día de hoy, nos acompaña una joven candidata que además la caracteriza, eso, su juventud y también que es muy movida, la hemos visto en las calles y bueno, está con nosotros María Fernanda González Baeza, mejor conocida como Máfer Baeza, que todo el mundo la conoce como Máfer, de Movimiento Ciudadano y que está compitiendo por una diputación federal, el Distrito 3, así que Máfer, muchísimas gracias por este tiempo y por poder conocer un poco más de ti. No, pues gracias a ti y a meganíos por la invitación y pues ahorita estamos aquí para que la gente conozca nuestras propuestas. Justamente, queremos saber quién es Máfer, de dónde salió Máfer, que la vemos y decimos una joven de entusiasma y que está en la política. ¿De dónde saliste Máfer? Pues mira, yo soy licenciada en nutrición y gastronomía, estudié en la Universidad de La Salle Cancún y cuando yo estaba regresando de la universidad en mi último año, ahí me he tocado hacer mis prácticas y mi servicio social y a mí se me dio la oportunidad de realizar brigadas de salud, obviamente gratuitas, en colonias de bajos recursos, la Colonia Chapaneca, el Milagro, etcétera, que están más o menos saliendo como para Mérida. Entonces, a mí ahí me dieron la oportunidad de conocer a Jesús Polmoc, nuestro actual candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano. Entonces, yo me fui como involucrando con él y vi como su trayectoria, empecé a conocerlo, empecé a ver sus intenciones con la gente, ayudarlos y demás. Entonces, así fue como yo empecé a involucrarme con un político, ¿no? Después, en el 2022, no es cierto, en el 2021, yo me acerqué a él para decirle que si le ayudaba en su campaña o en algo, porque me interesaba ver cómo era él en campaña. Y ya me acerqué a él y ya estuve trabajando con él en su campaña del 2021 como candidato igual a presidente municipal. Y después, ya en 2022, debido a mi trabajo en su campaña, me invitan a formar parte de su boleta de candidatos a diputados locales. Y fui candidata a diputada local por el distrito 5. Y ahorita, pues, vamos por el candidata a diputada federal por el distrito 3. ¿Ha sido difícil, Máfer? Hablamos de que mucho tema de la política, pues, hay esa política antigua, ¿no? Esa política de mucha gente que lleva muchísimo tiempo. ¿Para ti, como joven, ha sido difícil el poder estar dentro de donde hoy estás? Sí, la verdad es que sí es difícil. Yo creo que es como cuando sales de la universidad y vas a buscar trabajo. Y sales y no tienes experiencia. Ya. Y vas tocando puertas y la gente no te las abre. Aquí es básicamente lo mismo. No tienes experiencia, la gente no te quiere recibir. ¿Por qué? Porque tienes miedo de una persona que no tiene experiencia. Y no entran en el concepto de cómo una persona puede tener experiencia si no le dan la oportunidad. Claro. Al menos en Movimiento Ciudadano, y al menos con Jesús Polmó, yo tuve esa oportunidad de, OK, no tengo la experiencia, pero puedo aprender mucho de ti. Y tú me puedes enseñar también muchísimo. Y yo voy a estar abierta para todo lo que me quieras enseñar. Y eso yo, la verdad, se lo agradezco muchísimo. Así que, pues sí, sí es difícil, como en todos lados, pero al menos en Movimiento Ciudadano, si nos dan la pauta para entrar y aprender y querer hacer un cambio. Nos cuentas tus inicios, pero ¿cómo es que te atrae este tema de la política? Dijo, entraste en un tema social, ¿no? Ayudando, pero digo, hoy vemos a muchos jóvenes que de pronto no se involucran, ¿no? Y ese es un mensaje igual para que este 2 de junio vayan a votar. Es muy importante. Pero, ¿cómo una joven como tú le ha gustado tanto el tema político? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que buscas? Creo que más que nada un tema político, el hecho de ir a las colonias de bajos recursos y ver, vaya, un golpe de realidad muy fuerte de que las personas que están en el poder y que no hacen nada, que tienen la capacidad de hacer algo, de legislar, de ejercer alguna presión en base a la política, no hacen nada y esas mismas personas siguen en la misma situación. Entonces, es como de que, ok, soy joven, a mí me toca en algún momento ser parte del futuro de México y ya no es que sea parte de un futuro, ya soy el presente de México. Entonces, dije, no quiero esto ni para mi futuro, ni para mi siguiente generación, en el momento en el que yo tenga hijos. Yo no quiero este México que yo esté viviendo actualmente. Claro. Máfer, hace dos años competías por la diputación local, hoy la federal. ¿Qué te hace pensar que va a ser diferente del tema de que te favorezca obviamente el voto de las y de los quintanaruelas? Va a ser diferente porque ahorita, bueno, tú lo acabas de mencionar hace un momento, es una elección concurrente, son presidencias de la república, bueno, el presidente de la república, senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamiento. Entonces, yo creo que ahora es un trabajo en conjunto. Entonces, ahora se nos va a facilitar muchísimo más el abarcar muchísimos más temas que si solamente fuera elección por gobernador. Entonces, esa es mi percepción. Ese es el punto que nos favorece ahorita, que ahorita somos muchos buscando un bien común. Ahora, seguramente has caminado por las calles de Cancún y mucha gente te ha preguntado qué es lo que hace un diputado federal, no? Porque igual hemos platicado y hemos sabido qué es lo que hace un diputado local, pero qué es lo que hace un diputado federal? Ok, el diputado federal se encarga de actualizar el marco jurídico de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. También se encarga de aprobar la ley de ingresos, aprobar las iniciativas y votar ya sea a favor o en contra de todas las iniciativas que se aprobaron en los congresos de los estados. Y platícanos cuáles son tus propuestas con toda la gente que te has acercado, que las has visto y que les has dicho? Pues mira, primero para poner yo una propuesta en mesa, primero me tuve que acercar con la gente para que me dijeran, ok, mira, esta es mi necesidad como ciudadano. Y yo dije, ok, va con esas necesidades. Yo te hago una propuesta a ti como ciudadano. Lo que más me dice la gente es inseguridad, no? Me acerco a la gente que te afecta a ti como ciudadano, la inseguridad, la inseguridad está muy fuerte aquí en Cancún. O sea, siendo sinceros, ya uno no puede salir seguro de casa. Estábamos platicando hace unos días con unos vecinos de que ahora nuestra única alarma en casa es tener un perro, porque ya no sabemos en qué confiar. Entonces dices, qué fuerte situación que ya está para tener seguridad en tu casa. Tienes que dejar un perro afuera y ni siquiera adentro. Y luego nos platicaban unos vecinos que ya llevan muchísimo tiempo aquí, que crecieron con Cancún, que cuando ellos estaban aquí, bueno, o sea, cuando ellos iniciaron con Cancún, pues su casa la dejaban abierta. O sea, vivían con las puertas abiertas o sin ventanas o sin seguro en las ventanas. Y ahora ya no se puede. O sea, ahora tienes que venir con seguros, con reja, con, o sea, con todo. Y a mí me ha tocado, me ha tocado que entren a robar a mi casa, que allá salten a mis amigos. En mi misma universidad me tocó una situación de que a una compañera justamente en el parado de la universidad la secuestraron. O sea, súper. Es, dices, cómo puede ser posible que estemos en una situación así y que la gente no ha ganado. Y específicamente la seguridad, a qué abordaría tu propuesta? Mira, no sé si supiste, pero en la legislatura pasada se quitó el Fortace, que era el fortalecimiento de la seguridad, que se encargaba de aprobar recursos para, el homologamiento de la del cuerpo policíaco, la capacitación y el equipamiento de ellos. Y claro, las condiciones laborales de ellos, de los policías. Entonces, para mí, mi propuesta es volver a aprobar recursos para este sector de los policías, porque realmente tienen un muy mal salario y no tienen ni la capacitación, ni el equipamiento, no tienen nada. estábamos viendo que en Cancún hay aproximadamente 50 casetas policíacas de las cuales están abandonadas y todas ellas se construyeron aproximadamente con un presupuesto de tres millones quinientos mil pesos. Y dices, es dinero tirado a la basura cuando bien podrían estar siendo utilizadas. La idea es bajar un poco más de recurso igual a través de la federación. Eso es lo que buscan para el tema de seguridad, ¿no? Ahora, preguntarte, Máfer, ¿cuál consideras que es tu mayor virtud? Mi mayor virtud es que soy una ciudadana, que yo no nací siendo política y que yo me metí a la política porque yo quiero ser la voz de la gente, de los ciudadanos. ¿Qué personaje de la política admiras? A Jesús, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que te ha hecho admirar a Jesús? Su sencillez, su humildad, su que es bondadoso. Eso. Ahora, la gente te está viendo en este momento y ¿por qué habría que votar por Máfer este 2 de junio y por sus propuestas? Porque al menos yo como joven no quiero el futuro de un gobierno que nos ha oprimido como jóvenes y que nos ha hecho que nos desalentemos con México y con el futuro del país. Porque Movimiento Ciudadano nos abre las puertas a todos, porque Movimiento Ciudadano no te discrimina, porque Movimiento Ciudadano te invita y te invita a participar y te invita a que conozcan y te invita a que, ok, mira, estas son mis actividades. Me he dado cuenta de que en la política, en otros partidos, prefieren mantener a la gente en la ignorancia, sin saber qué es lo que hace un diputado local, sin saber qué es lo que hace un senador, sin saber qué es lo que hace un gobernador. Ellos nada más pagan el voto y esto es todo lo que se encarga. No se encargan de comunicar a la gente. Sabes que esta es mi labor como legislador, esta es mi labor como ayuntamiento. Ellos no hacen eso y nosotros queremos informar a la gente para que el día de las elecciones, el 2 de junio tengan un voto informado y sean un voto consciente. ¿Cuál es tu opinión del actual gobierno? Digo, sabemos que muchos de ellos van a intentar reelegirse del actual gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? Mira, mi opinión sobre el actual gobierno, para no hacerte el cuento largo, es que podrían haber hecho más con menos. Ok. Ahora, es muy importante saber también entre ustedes, entre todo el equipo de Movimiento Ciudadano, hablamos de los diputados locales, los candidatos de diputación local y federal y los presidentes municipales. Están trabajando en conjunto. ¿Qué han platicado para fortalecer a Quintana Roo? ¿Hay un acercamiento continuo entre todos ustedes? Sí, claro. Caminamos todos los días juntos. Caminamos con el candidato a presidente municipal, Chucho Paul. Caminamos con los candidatos a diputados locales. Bueno, en el caso, como es una diputación federal, pues a mí me toca abarcar el distrito 2, el distrito 4, 5, 6, 7 y 8. Por partes, por la redistribución. Sin embargo, cuando a mí me toca caminar, pues yo me pego a ellos, ellos se pegan conmigo para uno, presentarnos en conjunto, no? Y dos, pues para que sepan que somos un equipo y que queremos trabajar en armonía con todos. Y para ubicar esa distribución, ¿cuál es donde se encuentra ubicado justamente ese distrito? Mi distrito 3 abarca desde Puerto Juárez, también abarca es la Mujeres, desde Puerto Juárez, agarra la Bonampac, la Bonampac con Linda, con la coba y de ahí agarra hasta la Andrés Quintana Roo. Y al final de la Andrés está la López Portillo. Ahí llegas a la avenida 127, que se le conoce como la avenida Las Arches. Y a todo derecho, hasta el fondo, es mi distrito, distrito 3 federal. Cuenta con aproximadamente una lista aminal de 390 mil personas y 333 secciones. Está bastante grande. Es un distrito amplio que seguramente seguirá recorriendo. ¿Qué vienen planes de aquí a que acaben las campañas? ¿Qué es lo que tienen planificado ustedes? Pues mira, yo ya llevo aproximadamente 50 días de campaña. Entonces sí ha sido una campaña bastante complicada y bastante difícil y más por ahorita los calores y el sol. Pero pues todavía vamos a seguir dándole duro. Y es que hay que recordar que tanto los senadores como diputados federales arrancaron justamente hace unos días atrás de lo que fueron los presidentes municipales y las diputaciones locales. Pues Máfer, yo creo que es un gran reto. La gente que te está viendo seguramente las calles igual está muy motivado y motivada por verte. La verdad es que nos nos agrada mucho que también de alguna u otra forma se involucre. Y qué te han dicho los jóvenes que ha tenido seguramente pues esa plática con los jóvenes? Fíjate que hace unos días me tocó un diálogo por Quintana Roo en la Universidad de Anáhuacancún y ahí pues era obviamente un diálogo para los universitarios, los jóvenes. Entonces obviamente yo al ser joven y ponerles en la mesa de que he vivido las mismas situaciones que ellos se sienten. Cómo decirte representados? Entonces dicen ok, va, este 2 de junio consideras que me se tiene la oportunidad de gobernar el país y muchas entidades. Sí, este 2 de junio vamos a ganar. Por qué consideras esto? Por qué consideras que la gente diría ese mes? Porque la gente está cansada de tantas mentiras y de tantas promesas y que al final no cumplan nada por eso. Bueno, pues ya escucharon a María Fernanda González Baez Baeza, perdón, mejor conocida como Mafer Baeza, que pues va por la candidatura del Distrito 3, diputado federal y ya lo escucharon. Va a seguir caminando, va a seguir recorriendo. Sí, así que si la encuentran, pues ya le estará platicando de todas sus propuestas. Mafer, muchísimas gracias por este tiempo aquí a través de las cámaras y micrófonos de Meganews. En la entrevista seguiremos platicando con más candidatas y candidatos para informarnos y bueno, solamente agradecerte el tiempo. No, muchísimas gracias a ti y pues muchísimas gracias a todos a los que nos ven y no se olviden 2 de junio, sal a votar y así me ves, pide tu calca. Ahí está el mensaje. Pues amigos de Meganews, con esto terminamos una edición más de la entrevista y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.